¿Ya estamos? Si, ya estamos Hola Hola querida gente ¿Cómo están? Desengañé, Paula no está hoy Acá estoy Bueno, todavía no se sumó nadie así que vamos a esperar que se sumen y arrancamos En un ratito arrancamos Tiempo tenemos tiempo ahí de sobra Acordate que Instagram es una hora Ah, ok Bueno, ese se va a cortar un poquito antes ¿No hay nadie conectado todavía? Si, 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 están conectándose ya Ahí van, ahí van llegando Hola, hola Hola gente bonita Ahí se me corta abajo ¿Cómo van todo? Bueno, mientras esperamos que se sume Más Más almitas Le damos la bienvenida Hoy vamos a hacer algo lúdico Vamos a hacer algo para El niño, la niña en nuestro interior Y para los niños que están ahí correteando por la casa Y ya no saben También, sí No saben qué hacer con ellos Les da un poco de entretenimiento a nivel artístico y espiritual Es que imaginate que si el niño interior está aburrido imaginate los niños, niños Ya a esta altura Ya al doble Potenciado al cuadrado Así que Esperamos un poquito más para dar las instrucciones de lo que vamos a hacer hoy En esta En este periodo que estamos viviendo como sociedad En esta cuarentena Con todo este tema Tenemos la capacidad como humanos De adaptarnos A todo Y creo que lo estamos adaptando ya A este ritmo de vida Sin salir de casa Algunos países Ya están en una recta Más próxima a salir Nosotros acá en Argentina Estamos un poco en la incertidumbre No sabemos realmente Si a mitad de mes Salimos a la calle o no Pero bueno Mientras tanto Lo que vamos a hacer Es aprovechar el tiempo Para Para nutrirnos Para explorar En nuestro interior Y está buenísimo hacerlo Desde el niño No tanto desde el adulto Y ahí aquí tenemos a A Paula Si bien los dos somos artistas Ella sabe guiar Entre los colores Lo que vamos a hacer hoy Así que podemos arrancar Bueno Empecemos Si vamos a trabajar Con el niño Este va a ser uno de varios encuentros En realidad Les vamos a contar también eso Si es verdad Porque el niño Es el que nos conecta con la magia Es el que nos trae la alegría Es el que nos distiende El que nos conecta con el juego Y por eso es que hoy vamos a trabajar Con nuestro niño Con nuestra niña interna Y en realidad Lo que vamos a pedir Es que él se exprese A través de nuestras manos Y que pinte a través nuestro Ajá Y cuando me refiero a eso Hago hincapié en esto De pintar de la forma En que el niño pinta Que no tiene miedo Que no tiene miedo De salirse de los bordes Que no tiene miedo De mezclar colores Que parece que no combinan Que no está juzgando Lo que pinta Lo que dibuja Sino que tan solo Lo hace con amor Y así lo regala Y de esa misma forma Es como vamos a pintar hoy Desde ese lugar de conexión Que nos mantiene con la vibra elevada Porque en realidad Es esa conexión La que nos mantiene Vibrando alto En realidad el niño Cuando pinta Lo que O dibuja Lo que le sale Es realmente Lo que quería hacer Está totalmente conforme Y te lo vende así Y te dice Mira esto es una nave Y esto o sea que Y son cuatro rayas Pero el niño ve todo Lo que tenía en su interior En esas cuatro rayas Entonces vamos a jugar A esa perfecta imperfección De plasmar salvajemente Lo que tenemos en nuestro interior Tengamos técnica Tengamos Seamos artistas O no artistas O de chico Que nos agarramos unos colores No importa No importa Lo importante es Darle ese lugar Al niño A la niña Que salga Para que se exprese Que pueda ser Imaginate que el niño O la niña Que está en tu interior No está en una cuarentena Está en 40 años El retiro No lo llamamos Hace 40 años O sea vamos a abrirle la puerta Ya que nosotros no podemos abrir la puerta Le abrimos la puerta al niño A la niña Para que salga Y juegue En este caso En esta oportunidad Con los colores La próxima semana Va a ser con las palabras Con las letras Contale Bueno Vamos a trabajar Con lo fantástico De la literatura Con lo fantástico De la narrativa Bien Muy simple Muy básico Pero desde el niño Nuevamente Desde su visión Trasladarnos A cualquier parte del mundo Cualquier mundo Cualquier dimensión Sin salir de tu casa Eso lo vemos la semana que viene Bueno Entonces Yo diría que arranquemos Si no Ya podemos arrancar Vamos a hacer Bueno Lo primero que voy a contarles un poquito Más que nada Para las personas que hace mucho Que no pintan Y contarles también Porque todos deben tener Diferentes tipos de materiales En este momento Que es lo que vamos a hacer hoy Vamos a hacer una pintura Bien intuitiva Intuitivo quiere decir Sin poner la mente en el medio Es una pintura casi jugando ¿Si? Lo vamos a hacer El que tiene acrílicos Yo ahora les voy a mostrar Diferentes técnicas Diferentes formas De usar los acrílicos De esta manera Y también El que no tiene Bueno Todo el mundo va a tener acrílicos O acuarelas Que también es lo mismo O témperas ¿No? El que no tiene Y quiere trabajar con marcadores Con lápices de colores También lo puede hacer Vamos a hacer inicialmente Una muy breve meditación De conexión con nuestro niño Para luego al abrir los ojos Comenzar a pintar Comenzar a pintar Sin pensar Lo que salga ¿Si? A manchar la hoja Podemos usar los dedos Podemos utilizar nuestros dedos Para pintar Podemos salpicar Podemos usar algún sorbete Para soplar la pintura Que ya estamos poniendo Sobre la hoja Podemos mezclar colores Que ni se nos ocurriría mezclar Podemos pintar De un lado de la hoja Y luego cerrarla Como cuando hacíamos En el jardín Ajá Y abrirla Para que la imagen Se espeje del otro lado De la hoja Hay muchas cosas Que podemos hacer Yo hoy les voy a mostrar Un poquitín de técnica Como para que vean Pero la idea Es que lo hagan libremente O sea cuanto más intuitivo sea mejor Cuanto menos piensen mejor Con el corazón Exactamente Bueno yo tengo acá Algunas cositas Ustedes deben también tener en casa Vamos a Ahí Jessica Saluda Hola Grace Hola Grace Recién alguien decía Que amaba nuestras pinturas Gracias Ay muchas gracias Hay luz Nos manda un emoticólogo Con muñequitos felices Un conejitos Un conejitos Y acá en Instagram Acá vi que nos dice ¿Esto enseñas en los talleres? Eh bueno En algunos de ellos De los que daba antes Si Si Antes daba los talleres de Claro De arte canalizado De arte canalizado Y en uno de ellos Que era Despierta tu ser creativo Trabajábamos con la niña interna Y pintábamos de esta forma En uno de ellos ¿no? Después Había muchas técnicas Que enseñaban esos talleres Que vamos a ver Porque está la posibilidad De hacerlos online Próximamente Así que bueno Vamos a ver Si salen los talleres online De todos Los que hice Antes de arte canalizado Genial, genial Estoy poniendo los colores Hola Gisela ¿Cómo está bonita? A ensuciarse las manos Si Los colores que a mí en este momento Son los que más me vibran Los que más me dan ganas de pintar Y la idea Y la idea es que ustedes vayan haciendo lo mismo Luego de la meditación O si ya tienen las cosas ahora Lo pueden hacer ahora Para practicar paralelo conmigo Vamos a mostrar los colores que están poniendo ahí Ya que lindos colores Red Power Los colores muy vívidos Muy alegres Bueno Para trabajar con todo lo que son las manchas Y esta pintura así como muy intuitiva Lo ideal es llevar los colores al punto de tinta Es agregarle en la paleta agua ¿Se ve ahí? Si ¿Ven como queda? Que es como si fuera una tinta esto A ese punto es a donde tienen que llevar los colores Sin que se mezclen Bien licuadito Bien líquidos Porque eso es lo que me va a permitir Salpicar la hoja Poner un poco de color en la hoja Y moverla Y que la tinta fluya a través del papel Me va a permitir hacer algunos jueguitos ¿Si? No voy a ponerle agua a todo el color Voy a dejar un poquito en su estado puro ¿Ven? Las montañitas de pintura Que están sin diluir Y parte las diluyo Para poder contar con las dos formas de la pintura Bien Y luego hay diferentes formas de pintar Y diferentes pinceles también Hola Pau ¿Cómo estás? Gracias por estar Claro Para lo que se están sumando Vamos a pintar como niños hoy Exactamente Así que Si no te preparaste Agarra una hoja Lo que tengas Sí Lo que tengas a mano Porque ahora también voy a dar algunos tips Para pintar Ya sea con marcadores Con lápices Con pasteles Esta es más que nada No importa Vení y sumate Y deja que salga lo que tienes adentro Lo que tiene que salir En forma Muy bien Ahora Les voy a mostrar Vos decime si se ve bien arriba No Lo que estoy haciendo No la paleta La hoja Ah la hoja Sí Ahí Se ve bien La idea es cuando empiecen a pintar Hasta les puedo hacer una sugerencia Pueden poner música Y pintar siguiendo el ritmo de la música Eso también Da bastante creatividad Así que eso también lo pueden hacer Pueden hacer trazos En cualquier sentido Pueden mezclar Incluso cuando están pintando Sobre la pintura húmeda Este es un truquito Cuando el acrílico está húmedo Yo puedo poner otro color arriba Y se mezclan Cuando el acrílico ya se secó Si yo pongo un color arriba Tapa ¿Sí? Entonces eso tenganlo en cuenta Si ustedes tienen el acrílico húmedo Ese es el momento en donde pueden Mezclar colores ¿Sí? Yo ahora estoy usando los colores Casi sin diluir Pueden ir dándole la forma Que ustedes quieran Si siguen la música Más todavía Es como que la música Les va a llevar la mano Directamente ¿Vale reggaeton? Y no Preferentemente no Hay muchas músicas hermosas Bien Lo otro que puedo hacer Es salpicar la hoja Entonces tomo esas pinturas bien Esos colores bien diluidos Y puedo ir haciendo gotitas arriba Ahora lo acercamos Pasó esto ¿Ven? Podemos ir haciendo manchas ¿Ven? Podemos ir haciendo manchas Un picadito Ahí pegándolo en nuestro quesito Ya se genera todo un cosmos Podemos Poder ir superponiendo otros colores Es bueno usar ropa blanca para esto Y después lo otro que puedo hacer Es ir poniendo ¿no? Estos colores acá como Bastante acuosos Y con un sorbete A ver si sale Ir soplando El Big Bang Claro Ir generando estos Estos mundos Paralelos También pueden hacer Pueden mover los colores Si mueven la hoja Le ponen bastante agua Esto que están presentando Al mover la hoja También puedo hacer bastantes juegos Y puedo pintar arriba de eso Puedo hacer también estos golpecitos En algunos lugares La idea es que jueguen Hasta que se aburran Cuando ya sientan Que terminaron de manchar la hoja De todas las formas que se les ocurrió Pueden girar la hoja también Pueden ir moviendo la hoja Y empezar a descubrir también Porque a veces se van a dar cuenta Que a medida que van pintando Empiezan a encontrar figuras Dejarse llevar Que van tomando forma Yo acá ya encontré un pájaro Siempre me aparecen los pájaros Entonces ahí puedo empezar a enfatizarlo ¿Si? Yo ya ahí empecé a enfatizar las alas ¿Ven? Pero ahí se mezcló el azul No importa La idea es que Nada está mal Nada es incorrecto No tengo que volver a hacerlo No tengo que dibujar previamente Para poder pintar Arranco directamente con la pintura Así como viene Si algo no queda como Como yo había pensado Lo puedo seguir modificando Lo puedo seguir pintando arriba Hasta que vaya tomando una forma Con la que me siento cómodo Le voy agregando colores A lo que ya había hecho debajo Y los colores se van mezclando Va a agarrar las temperas del hijo Está bien Aprovechen Si no las usan Totalmente De Paraguay no saludan Que termina Besos grandes La idea es que una vez que ustedes Terminen de hacer todo esto Y esto seque Ahí sigue el juego Porque ahí es cuando Empiezan a observar Y empiezan a dar vuelta a la hoja Y empiezan a mirar Y van a empezar a descubrir Formas Van a empezar a descubrir Que hay cosas que se plasmaron ahí Sin que ustedes Supieran que estaban Porque eso trabaja solo Entonces ahí Yo esto que estoy haciendo Es lo que yo hacía Cuando era chiquita En realidad yo jugaba esto A mi me gustaba mucho Jugar con los colores Y era lo que más hacía Y era una buena forma De trabajar la imaginación El descubrir e imaginarme mundos En lo que estaba pintando Tan solo manchando Obviamente Pueden hacer esto también Pinto mano También Pueden hacer eso Pueden una vez que he terminado Hacer esto como hacíamos en el jardín En donde unimos Y abrimos Y se sigue ensuciando todo Y así va quedando algo Que se van a enterar Una vez que lo terminen Esto es lo que podemos hacer Son algunas ideas De lo que podemos hacer Con acrílicos También una vez que seca No antes Porque si no los van a arruinar Pueden trabajar con marcadores arriba Y pueden ir delineando Algunas formas que van apareciendo O trabajando con lápiz Arriba del acrílico seco Eso también se puede hacer Esa es una buena opción también Y ahora vamos a ver Que otro jueguito que yo hacía Cuando era chiquita Este lo voy a usar Un marcador De color Yo voy a usar un marcador negro Que es el único Que tengo por aquí Lo otro que yo jugaba A lo que se están sumando Esto vamos a pintar hoy Vamos a jugar con La magia de los colores Así lo llamamos La idea es Que el niño La niña interior Exprese Desde lo lúdico Desde la pintura El dibujo Lo que está sintiendo En estos momentos Y lo que sueña Exacto Ahora les voy a mostrar Algo más que me olvidé Lo dejé preparado Y no se los mostré Que son algunos ejemplos De pinturas Que fueron hechas de esta forma Para que a ustedes Se les vaya despertando También la imaginación Ahí se ven Ahí vos que tenés El brazo más largo Que hago un paneo Si Más que nada Porque allá Allá salen blancas No sé por qué Ahí Eso Eso está hecho A base de manchas Y luego las imágenes Fueron apareciendo Emanuel se va uniendo Dale Bienvenidos Ah Algo también Si tienen Esto es un splash Vacío Si tienen Lo pueden llenar con agua Y también Manchan la hoja Y después Lo tiran sobre la hoja No lo pongan muy cerca Porque si no Se puede arruinar la hoja Pero si lo hacen más de lejos También Genera un lindo Un lindo efecto Este es otro Este es otro Trabajado también con acrílicos Me parece que se ve mejor de lejos Este sí En donde terminó apareciendo una especie de caballo dragón Con un paisaje montañoso detrás Es muy Muy Sí Pero bueno también fue pintado de la misma forma Voy a mostrar algunos más Este está en el video de arte canalizado Terminó apareciendo una ballena ahí adelante que tampoco la tenía pensado dibujar Ahí se ve bien Ahí se ve muy blanco Ahí está Sergio conectado Hola Sergio Funcional Funcional Ahí va Ahí va Bien Vamos a ir ahora a ver otra forma de pintar Otra forma es la de utilizar un marcador Y tan solo fluir con las líneas Sin pensar en lo que estoy dibujando ¿Sí? Yo ahora les voy a mostrar un par de ejemplos de dibujos que hice de esa forma ¿Se ve? No Más o menos Pero ahora lo acercamos Sí, se ve bastante Venimos acá con la... Ahí Bueno Todo un conjunto de líneas que no tiene ningún significado Voy a ver el Instagram Que se vea bien Ahí Ahí Que voy a dibujar hasta que lo sienta Ahí va ¿Se entiende? Cuando siento que ya está Ahí lo dejo Y ahí es donde empieza el juego Esto es otra cosa que yo jugaba de niña Yo empezaba a descubrir formas En esto Y figuras Por ejemplo Yo acá encuentro un ala Otra vez estoy con los pájaros azul Y voy completando Y voy completando Y voy armando los dibujos ¿Sí? Estoy quedando así Sí No, porque no se va a notar mucho No, porque no se va a notar mucho No, porque no se va a notar mucho Ahí ya empieza a tomar la forma Como si fuera de un cisne De perfil Con sus alas Movelos ¿Sí? Y es empezar a jugar y a descubrir Esto lo pueden hacer O así como hice yo ahora Es un cisne Casi arranca, ¿no? O sea, la idea es Después continuarlo Y terminar de darle la forma Pero inicialmente Es descubrir Lo que se va presentando Y jugar con eso Y después pintarlo Y les voy a mostrar un par Que ya están terminados Estos tipo Los de utilísima, ¿viste? Que te van mostrando el paso a paso Art attack espiritual Sí, a full Acá hay un ejemplo Que surgió así Ven como fue tomando forma Era un garabato también Fue tomando forma Ahí una mujer En estado de meditación Hay un árbol detrás Hay un ave Que se forma a partir del cabello de ella Esto fue dibujado de ese modo Y después hay otros Que están encerrados en un círculo Como forma de mandala ¿Sí? Ese ya está terminado Pintado Esta es una noche de insomnio De hecho ahí está la luna dibujada también Hola desde Tucumán Te cuento Hoy vamos a pintar Vamos a dibujar Dejando que el niño y la niña interior Se exprese Ellos van a mandar Así que vamos a utilizar Diferentes técnicas Para que se pueda expresar Esa energía Pura Que es el niño y la niña interior Acá hay otro ejemplo ¿Ven? No es necesario rayar toda la hoja Por ahí a veces es hacer un par de líneas Y a partir de eso Que sea el disparador Es más, si estás con tu hijo, con tu hija Con un sobrinito Con alguien en la familia Que quiera participar Podés iniciar vos Armando una línea inicial Y que él a partir de ahí Empiece a jugar y a descubrir Qué puede formar a partir de esa línea Qué puede salir de ahí ¿Sí? Bien Vamos por la última La última La última para el que tiene Son los pasteles tiza Yo los uso un montón en los talleres Y me encanta Que son estos ¿Me pasas mi amor? Los pasteles tiza Pasteles tiza Uy, casi los tiros Los pasteles lo que me permite es esfumar Y hacer unos efectos muy luminosos Y muy lindos Y son muy fáciles de usar Tan solo es rayar Es dibujar, perdón Sin rayar Pintar Ir fusionando los colores Ir usando también en el sentido que quiero Ya voy haciendo las líneas Y luego tan solo ¿Se ve lo que estoy haciendo? Perdón Tan solo uso mis dedos para mezclar Si usan pasteles Tengan en cuenta Tener algún trapito cerca Para ir limpiando los dedos Porque si no Según los colores que mezclo Pueden llegar a quedar muy manchados ¿Si? Es muy sutil Es muy sutil Pero ahí también pueden empezar a descubrir formas Y empezar a trabajar con ellas ¿Si? Ahí puedes usar colores más power Así se ve mejor Si Porque son colores muy suavecitos Exacto Exacto Hagan preguntas ¿Qué papel usaste? Desde Chile Qué linda ¿Qué papel usaste? La verdad que acá son los papeles que tengo Cualquier hoja que tengan Tipo Canson Tipo Colegio Como las que usan de dibujo 300 gramos Está perfecto Sí Si van a usar pintura Acrílico o algo de eso Mejor si es un poco más gruesita Cecilia pregunta Si es el mismo para acuarela ¿El mismo papel? Me parece que sí Mirá Hay papel especial para acuarela Que evita que la hoja se ondule Este Y que la pintura corra mejor Pero ahora usen Usen lo que tengan Ahora no se preocupen Sí Papel higiénico Manchar la hoja y jugar y ya Billetes Pero Después sí O sea Si quieren después hacerlo más profesionalmente O bueno O aprender un poco más Sí van a ver que hay hojas especiales Para cada técnica Porque agarra mejor Nada más que por eso Pero ahora es diversión Básicamente Sí, sí, sí Ahora es hacerlo De una forma distendida Bueno Así que bueno ¿Qué vas a usar vos? No sé Primero que me digan Y después Muy bien Elijo Bueno Vamos a hacer primero Una muy breve meditación En donde vamos a conectar con nuestro niño y nuestra niña Eh Si alguien tiene dudas sobre alguna de las cosas que mostré recién El momento sería ahora para que pregunten Porque ya después arrancamos con la meditación Y ustedes ya van a empezar a trabajar solitos Eh Entonces si alguien tiene dudas ahora sería lo ideal Eh A ver qué dice acá ¿Qué usaste? ¿Qué usaste? Ya Ah, usamos de todo en realidad Primero hice, mostré con acrílicos llevados al punto de tinta O sea, agregándoles bastante agua Para que la pintura corra y gotee y chorree Eh Después también usamos Esto Usamos marcadores para hacer líneas Para hacer líneas enredadas y descubrir en esas líneas el dibujo Espera, mostrarle el otro que está terminado No, pero esto hicimos un sistema Sí, pero Este por ahí lo va a entender mejor a que vamos Ahí va Ahí va Y por supuesto Y por supuesto pueden usar lápices de esa misma forma Y pintar estas líneas que van dibujando Y ahora usamos Eh Pasteles tiza o pasteles secos Según como les digan Y quedó ¿Cómo quedó? Y quedó Ah, no les mostré ningún ejemplo de ese, ¿no? Creo que no Sí, la ballena No, la ballena está hecha con este Acá hay dos Es que es vertical ese Porque el pájaro está horizontal No al revés Pero el ser, ahí está El ser está como soltándolo Sí, porque cuando se ve en un teléfono no se ve en el otro Bueno, este con pasteles Exacto Muy bien Muy bien Bueno Bueno, vamos a empezar entonces Vamos a empezar con la pequeña meditación Y Y luego fluimos directamente, ¿no? Exacto, vamos a hacer esa meditación Y luego van a comenzar a dibujar Nosotros también vamos a hacerlo acá Al mismo tiempo que ustedes Es obvio Vamos a estar un ratito pintando Y Nos encantaría que después nos manden una fotito del trabajo que han hecho Eh Estaría buenísimo Sí, sí Así los compartimos también Lo compartimos en las redes Sí Igual si tienen pregunta durante Haganla también Sí, obviamente pueden escribir y les vamos contestando ¿Sí? Vale Pero bueno, recuerden todos los tips que les dimos Recuerden el que quiera pintar con música Busca alguna música que los lleve a la conexión con el niño desde la alegría ¿Sí? No necesariamente tiene que ser una canción infantil Puede ser un tema hasta solo instrumental Pero que sea alegre, que los conecte A mí una música que me conecta mucho con los niños y para la creatividad es la música celta Mirá La música celta que es muy como de los bosques, me imagino los duendes bailando así saltando Eso está buenísimo Lo que te va a llevar muy rápido a esa sensación de niñez es hacerlo en el suelo Sí Te vas al suelo y enchastras el suelo Exacto Bien, desde ahí es como que la altura misma como ves el mundo desde ahí abajo te lleva a la niñez Así que en el subconsciente se activa Exactamente Si no en la mesa, obviamente Sí Bueno, vamos a empezar entonces Muy bien, los invito a cerrar los ojos Vamos a comenzar a conectar con la respiración Vamos a inhalar profundo Con cada inhalación vamos yendo más hacia adentro Nos vamos relajando, vamos soltando el cuerpo Dejamos ir con cada exhalación todo aquello que incomode, todo malestar, toda preocupación Es un momento que nos estamos dedicando a nosotros mismos Un momento de conexión con nuestro ser y principalmente con nuestro niño interno Vamos a llevar ahora la atención al centro del pecho Vamos a visualizar allí una hermosa rosa Y vamos a respirar en ella sintiendo como con cada respiración esta rosa va abriendo más y más sus pétalos Y se va abriendo tanto que finalmente podemos ingresar a través de ella a nuestro espacio interior Cada uno va a visualizar su propio espacio interno Lo va a comenzar a recorrer Puede tratarse de un jardín De un bosque mágico De una playa Un espacio de otros mundos Cada uno va a visualizar su propio espacio interior Y va a recorrerlo Y va a buscar el lugar más hermoso dentro de ese espacio Y va a preparar ese espacio para recibir a alguien muy especial Lo van a visualizar lleno de flores, de color Tal vez con hermosos árboles rodeando ese espacio Cada uno lo va a visualizar de la mejor forma Y cuando estén listos Van a prepararse para recibir a este ser tan especial Que es su niño interno Van a llamarlo Y van a esperar a que se presente Y una vez que él llega Con toda su alegría Van a darle un gran abrazo Se van a reencontrar con él Van a compartir este momento, este hermoso reencuentro Este momento con mucha alegría Y van a comenzar a hablar con su niño interno Les van a mostrar el hermoso espacio que prepararon para recibirlo Y le van a decir Que ustedes están ahí para él Para darle todo lo que necesita Para que pueda expresarse con total libertad Para que pueda ser quien vino a ser Y van a pedirles algo muy especial Van a pedirles realizar esta obra que van a pintar ahora en conjunto Van a pedirle a su niño que él se exprese a través de sus manos Que exprese su alegría, sus emociones, sus sentimientos, sus deseos Lo que quiere para él, lo que necesita, lo que merece Van a dejar que se exprese a través de los colores De las formas Van a permanecer en conexión unos instantes más El tiempo que necesiten Y cuando estén listos Tan solo van a abrir los ojos Para ponerse a pintar juntos Pueden empezar cuando quieran ¡Cantalo! Pueden empezar! ¡Pueden empezar! Adiós Adiós Pueden empezar a pintar Ahí está ¡Cantalo! ¡Cantalo! Gracias. 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 Eva, Lore, Gago. Ah, llegó tarde, dice, no importa, esto va a quedar grabado, así que lo podés repetir. Y si no, tan solo ponete a pintar ahora lo que sientas. No pienses nada. Estamos haciendo una pintura totalmente libre, en conexión con nuestro niño, con nuestra niña. Así que, tranquila, hacelo ahora como te surja y después lo podés ver entero y hacerlo siguiendo todos los pasos. Gracias. Ahora tan solo conectate y jugá. Saludos de Santa Rosa de la Pampa. Ah, qué lindo. Gracias, Laura. Saludos a todos. Buenas, Mariana. Buenas, abuelita. No. 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 Gracias. 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 Acá no vamos a ver la capacidad de dibujar o pintar, acá vamos a ver la capacidad que estamos en este momento de jugar, esa es lo que se prueba aquí y es un medidor, te vas a dar cuenta a qué nivel estás de juego, cuánto te divertís, cuánto te preocupás, cuánto te criticás, cuánto te juzgás, por un simple dibujo, entonces es un termómetro, esto para que te des cuenta que no es importante esto, no es importante el resultado en sí, es importante el proceso como lo estás viviendo, entonces permitite alejarte de todo prejuicio o autocrítica porque no es la idea hacerlo bonito, sino que juegues realmente, que caiga el agua arriba de la mesa y manches todo, y por qué pasó, porque estabas jugando, ok, no estabas haciendo algo de adulto, estabas haciendo algo de niño o niña, entonces está bien, está permitido, así que permitite hacer cualquier cosa, o miento, no, está perfecto, así que los chicos ya saben, los niños que están en casa, papá, oí un hijo que ponía celestro, y ya saben, los niños que los niños en casa, papá, oí un hijo que ponía celeste ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Seguir leyendo que no veo. Viendo cómo se plasma el ángel. Un placer. Siempre felices de compartir. Vamos a hacer un especial de canalización en donde vamos a estar canalizando en vivo. Yo obviamente a través de la pintura y acá voy a aplicar sus magias también. Lo vamos a estar anunciando. Van a ser varios vivos que vamos a hacer de este tipo. Compartiendo las cosas que hacemos habitualmente. Invitándolos obviamente a ponerlo en práctica también. Que trascienda esta prueba de la cuarentena y luego cuando se pueda volver a salir. Encuentren ese momento en el cotidiano para poder tomarse estos momentos. Más allá de que no tienen opción de salir. Luego cuando tengan opción también encuentren ese momento. ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Qué, pasamos la hora ya? No... Son 7 y 5. Ah, sí, se terminó. Bueno, ya terminamos. igual yo ya estoy falta un cosito un beso un beso un beso un beso y a veces eso pasa y sienten que la obra por ahí le falta a nivel técnica le falta terminarlo pero cuando ya sienten que ya está ya está ya se plasmó la energía ahí dicen algo manden un... ay, se fue para arriba un saludo para alguien saludos ¿qué es? quieren saber lo que pintamos me parece ahora nos vamos a mostrar bien, bueno y se me ha dicho Qué lindo Ya terminé mi dibujo Señor, ya terminé mi dibujo Así tienen que quedar las manos Así tiene que quedar, bien sucia Así que le han dejado la ropa sucia No sé si se llega a ver Primero muestro Después igual vamos a subir las fotitos Así se ve bien Porque siempre en la pantalla cuesta Es hermoso Mucho oro Sí, sí, estaba la energía adorada Es muy tierno Qué linda Ay, claro, hola Es muy bello Quiero que haga rebajo ¿Qué dice? Atrasito No sé qué A ver, a ver Bueno, este es mío Un elemental juguetón Sí Más atrasito Ah, más atrás Bueno, no estaba de nuevo Ahí Sí, de lejos se ve mejor que acercándolo tanto Ok Bajano El de abajo se ve ahí Se ve un poquito mal Sí Sí, aparecieron como muchos elementos Como la mujer uniendo cielo y tierra Y estas curvas que tienen que ver con la creatividad Con la creación Y esta serpiente que sale de ella misma Una serpiente dorada de conocimiento, de sabiduría De conexión De cambio Como en el que estamos ahora De transmutar hacia lo nuevo Este es un elemental que está jugando en los elementos Sí, está hermoso Va re loco ahí Bueno, gente bonita Muchas gracias Gracias por acompañarnos Esto lo queríamos darle hoy La semana que viene Estaremos dando otra cosa Con relación a las palabras A los cuentos Y a sacar esas historias fantásticas De nuestro interior Siempre con el niño Sí, no es necesario ni ser escritor Ni saber rimar Y hacer un poema Con una rima y una métrica perfecta Sino sacar lo que está dentro Lo que ya está dentro Los que mejores saben contar los cuentos Son los niños Porque lo sienten Lo sienten Lo viven mientras lo cuentan Y eso vamos a explorar Desde la mirada de un niño Como ve Esos mundos Que los ojos de los adultos lo ven Así que Muchas gracias por estar siempre Y cualquier consulta Que quiera hacer sobre este tema Y mándenle las fotitos De los trabajos Sí, por favor Así las podemos compartir Y nosotros igual vamos a subir también Y bueno, compartir un poco más Acerca de lo que llegó Gracias Gracias a todos Gracias Buena vida PINGY 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 PINGY